¿Qué tan violenta es Desierto? Digamos que demasiado, así que prepárate porque la película es muy cruel y definitivamente un tema muy doloroso y sensible para los latinos. Gael García Bernal es Moisés, quien protagoniza esta película de suspenso que sigue la experiencia de un grupo de inmigrantes mexicanos que quieren cruzar la frontera a Estados Unidos. Espera mucha acción y tensión. Verás persecuciones violentas, disparos, sangre, ataques de perros y varios asesinatos. Los personajes también dicen malas palabras tanto en inglés como en español. Vámonos, time to go to America. La película se concentra en la persecución sangrienta que viven los inmigrantes que cruzan. También muestra cómo arriesgan sus vidas los inmigrantes. Para Common Sense Desierto es recomendable para adolescentes de 16 años en adelante. Para más críticas, visítanos en commonsense.org diagonal latino o búscanos en Facebook como Common Sense Latino. ¡Gracias!